El salón se llenó de optimismo y un nuevo inicio cuando los dueños del Energy FC presentaron a Steve Cook, el nuevo director técnico que reemplazará a Jimmy Nielsen. Cook nació en Inglaterra y trabajó por un club en la Liga Premier antes de unirse a los Colorado Rapids, donde estuvo con el equipo por siete años y recientemente decidió llevar su talento a Oklahoma City. La nueva cabeza del Energy explicó que tomó el puesto por el esfuerzo que los muchachos mostraron en cada partido, especialmente cuando enfrentaron a los Rapids este pasado junio. Noté que esta escuadra da al 100% y mucho más. Estas son las características que buscaremos al momento de agregar piezas a este rompecabezas. Al mismo tiempo, Cook agregó la importancia de establecer una relación con los aficionados, el cual incluye la Furia Verde. Es por eso que estará presente en cada evento comunitario por parte del Energy. Hay que salir y conocer a los aficionados. Tenemos que tratarlos como si fueran el corazón del equipo. Cuando ellos ven a los jugadores y entrenadores, muestran mucha pasión y dedicación para obtener buenos resultados. Se animarán a apoyar mucho más a nuestra causa. Oklahoma City tuvo un inicio lento la temporada anterior y le preguntamos a Steve Cook cuál es su plan para tener un mejor arranque y su respuesta fue... No puedo prometer un mejor inicio para la siguiente temporada. Eso sería ilógico. Sin embargo, yo creo mucho en el desarrollo durante la temporada para mejorar en equipo. Si cumplimos esta meta en cada juego, estoy seguro que tendremos mucho éxito, posiblemente resultando en varios trofeos. Start, a great middle and a great finish and maybe a couple of trophies.